¿Qué tendrá Palencia que quien la visita vuelve? La calidad de vida de una ciudad verde. Un canal navegable, nuestro canal de Castilla. El Cristo más alto de España, con más de 20 metros de altura. Una catedral con 700 años de historia. Testigo del enlace de los primeros príncipes de Asturias. Riqueza monumental, que invita a viajar a través de los siglos. Un casco urbano pensado para pasear. Sabor. Con una gastronomía de productos únicos. Tradición. Y eventos culturales de calidad. Vive la experiencia de conocer Palencia. Gracias por ver el video.